Y que de que bolero, déjame bajar esto un poquitico aquí, cabrero, me están mandando un montón de gente el video este de Misha, el Misha diciendo que Cuba ahora está como nunca, Cuba ahora es un amor, una cosa que entra en los carros, las naves espaciales, todo, Cuba está rico, hay comida, hay de todo, una tabla que me queda así de seré, pero a mí lo que me llama la atención es ustedes mandándome el video, seré, ¿a ti te sorprende? A mí no me sorprende, ¿a ti te sorprende que Misha se baje con esa podrida ahora? No, a mí lo que me sorprende es que se haya demorado tanto en tirarla están en estéreo, así, en estéreo, con siete bafles, tipo, que tú puedes esperar de esa gente, ¿cuántas veces yo te he explicado a ti, yo te he contado a ti, ¿dónde salió el reggaetón, cobio? El reggaetón salió de una historia permitida por el Consejo Estado, por Fidel Castro, por Raúl Castro, por el cangrejo, por la langosta, por el calamar, por el camarón, por la sirenita Ariel, por todo el mundo salió el reggaetón y le dijeron, no, espérate un momento, a la gente le gusta este reggaetón, es una pila de raperos, los aldeanos, eso, una pila de grupos cantando contra el gobierno, contra el sistema, contra el régimen, contra el comunismo, hace falta soltar un poco el reggaetonero, eso, para la calle, dale la radio, dale la prensa, dale la televisión, ponlo de amiguitos de Sandro Castro, del cangrejo, del otro, del otro, mételos en la farándula con nosotros, somos la misma salsa, vendo un estilo de vida, eso, que no se vive aquí, pero para que la gente tú lo tiendas con la zanahoria, alán, está ahí, y todos estos reggaetoneros se prestaron, y su primera camada de guarda espalda, una pila de presidarios viejos, eso, una tonga, de gente, policía, eso, es mininde, eso, carne de presidio, una mezcla, hace decir que el mundo en Cuba está más infiltrado por la seguridad, por la policía, que, que, el tau, mi hermano, el tau, obvio, ese mundo de la guapería, el otro, el otro, si en Cuba tú no has visto, tú has visto un guapo sacándole la mano a un teniente coronel, a un sargento, a un cabo, vaya, a un cabo, tú has visto un cabo, un guapo sacándole la mano, en Cuba, nada, ¿sabes? Entonces, ese mundillo de reggaeton con toda esta historia, a mí nunca me ha cañado, ¿sabes? Pero además, papi, yo te voy a echar a ti una pila aquí, para que, ¿tú sabes qué le pasó a esta gente de reggaeton? ¿sabes? Yo estoy esperando incluso que los que no han saltado, salten, porque yo sé que esto es una talla de actitud ante la vida, esto es una talla de acocán, esto es una, esto es una historia que es con el sable, con el hacha, de por vida, porque aquí, ¿qué pasó a ser? Y aquí se demuestra ser el carácter de escarado, y poca cosa, una pila de macho, una pila de hombres, una pila de historia en Cuba, que se hacen los, los, los alfa, los opiadores de mujeres, y son unos ahueviandas, de verdad, porque aquí lo que pasó es que, el 11J, todos ellos vieron que el pueblo se tiró para la pista, ¿no? Y de momento, como las ratas, como los presidiarios, como los oportunistas, como el que quiera agarrarse el clavo caliente a última hora, dijeron, coño, salió el pueblo y nosotros estamos escariando, que nosotros hemos bachateado con el cangrejo, con el otro, con el otro, con el otro, con el sable, con se más, en todas las fiestas, aquí estamos calladitos en el ensilio, si para poder dar concierto aquí en el ensilio, y sumarnos, porque mira, todo el mundo está revuelto, y de repente, mentalidad de negociante esa, de pa, 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 empezó todo el mundo a meter temas, todo el mundo temas, ¡Wa, wa, wa! Oye, sí, la dictadura, el pueblo cubano, el sangriento, te quiero, te amo, me artí en mi corazón, me haceo en mi conciencia, tú sabes, para abrir el lío, y de repente empezaron a salir en pandillas, canciones de reggaetón, y canciones de reggaetón, para el pueblo cubano, para la historia, y yo los miraba así, decía, vamos a ver cuánto dura esto, obvio, vamos a ver cuánto dura esto, porque esto no es una cancioncita, esto no es la putería de que tú fuiste, y para no quedar hasta afuera, tú escribiste una canción, esto lleva una, una taja, una trayectoria, mi hermano, caminante no hay camino, se hace camino a bandar, y de repente, ahora pasa la efervescencia del 11J, ahora pasa toda la historia, hay tremendo descontento en Cuba, tremenda tristeza, tremenda hambre, tremendo pesimismo, y este es el momento, como mismo en aquel momento este garevianda dio la orden de combate, ahora es la orden de soltar a los descarados, y entonces, ¿qué pasa?, que muchos de estos reggaetoneros, como ven que ya pasó esa efervescencia, ellos se ven podridos en Estados Unidos, sin poder ir para Cuba, especular, hacer tres kilos, a meter cuatro guaricandillas, y empiezan a cancanear, y no, ya no, espérate, porque antes yo pensaba, pero ahora yo no quiero hablar de política, porque ahora yo soy artista, yo soy más artista que Leonardo da Vinci, tú me entiendes, que Miguel Ángel, olvide que soy, yo sí soy el verdadero artista, de verdad, yo no voy a hablar más nunca de política, y entonces, porque yo quiero ir a Cuba, porque ahí está mi familia, y ya tú te das cuenta, que son hombres de plastilina, que son hombres de mentirita, que son hombres de ahí, ahí está Mitcha, ahí está el otro Tiger S, ahí está Leniel, ahí está, pero además, que tú te puedes esperar a hacer, si cuando tú los oyes a hablar, sus triunfos en la vida, y eso es tu medidor en la vida, para tú decir que tú eres un tipo exitoso, usted es un infantil, a mí me daría vergüenza, vergüenza, yo tener casi 50 años, como tienen una pila de estos chamacones, ya están ya 40 pies a largo, pero en todos lados, y diciendo, uno de los dólares en prens, no, no, a mí lo que me hace, tener una vida exitosa, es tener mis dos hijos, lindo, hermoso, mi hijo que pinta lindo, cantidad más unos dibujos, esos preciosos, la chama que viene, y me dice papá, y me abraza, mi esposa, que es una vikinga esa, que me ha enseñado más de la vida, y más de todo, sin tanto chanchullo, sin tanto brete, sin hablar tanto, que toda Cuba, en toda mi etapa en Cuba, una mujer de esa recta, con principios, con de todo, soy feliz, mi hermano, porque tengo un hogar, no una casa, no, mira mi casa, dos pisos, no, no, una casa que es un hogar, una casa que huele a galletitas, que huele a panquecho en casa, que huele ahora en Navidad, a pepercaque, que es la de las galletas de Navidad, de este país, y el contexto ese, tan rico, tan lindo, tan hermoso, majestad pincha, mis seguidores, ustedes, nosotros conectados, todos, mi hermano, eso es lo que más hace tener una vida, de lujo, mi hermano, de lujo, pero si yo tengo que decir, que yo soy lo que soy, porque tengo unas prendas, tengo un carro, yo soy, en serio, soy un guanajón, porque si tú tienes casi 50 años, y tú no has disciplinado tu mente, mi hermano, tienes una mente adolescente, esa mente de tener 50 años, y que eres droga, perico, de todo, mujer, encuerismo, prenda, que tú eras a ser un adolescente eterno, esas tallas, las hace todo el mundo, no te hagas, es que vino, bajó de Plutón, eso lo hace todo el mundo, lo de con 20 años, claro, en mi vida bohemia, mujeres y mujeres, y la noche, la noche no amanecía nunca, y las sustancias van y vienen, y mantente despierta, y mantente, de todo se hizo, no tengo que ponerme gráfico, pero cuando tú tienes que seguir haciendo eso, con 40 y pico de años, usted es un infantil, si tú no disciplinaste esta, por supuesto que esta te va a pedir, el pericón, la jera, el chocolate, el helado, la comida, las panzoletes esas, las panzoletonas esas, que ustedes tienen de tanta comida, que comen por ansiedad, porque no saben controlar ese pecho, el corazón, la boca, y tienen que controlar la ansiedad, comiendo, mujeres, eso es mente infantil, obvio, y estas mentes infantiles, criadas en Cuba, con el adoctrinamiento, el pan con bistec, picadillo, el soya, son la gente, que cuando ve que el pueblo se tiró, oye si, olvídate eso, mi pueblo, estoy contigo, hasta, y empiezan a rabiarte, Bustarrán, canciones esas, de madre, y cuando pasan las jugadas, tú los ves rajados, a ser rajados, porque no tienen, ni principio, ni ética, porque además, se nacieron, se formaron, y todo, con el sistema, con el sistema, yo no te voy a decir, que ellos inventaron, que el villamarista inventó el reggaetón, pero que si utilizó el reggaetón, que sabía que le gustaba a la gente, por todo lo que sea, a mover, mover, ya tú sabes, mueve mami, mueve, métete de cintura mami, eso le va a gustar al cubano, y cogieron a todo ese movimiento, que estaba incipiente, y les dieron, hasta conciertos de 100 dólares, en el tiempo, que nadie podía hacer eso, eso era, que hiciste el cabrón, pero eso se lo dijo, nosotros los conciertos, los aldeanos, los conciertos de porno, barricando, cualquier concierto, que no fuera permitido, nos perseguían, hasta en una finca, en el medio del monte, se te tiraban los helicópteros, las patrullas, policías, por debajo de la tierra, te salían en el medio del concierto, toda esa gente, y te decían, se acabó el concierto, policías, todo el mundo preso aquí, y me van a decir, que estos cuatro gatos, dando unos conciertones, por toda Cuba, por todos los teatros, por todo, no era con el permiso expreso, de toda esa gente, de todos los maerombes, tú me entiendes, entonces, de ahí salieron, estos muchachones, que hoy en Micha, me salga diciendo, que Cuba está rica, y que mañana salga el otro, con Lenieri, con el Otri, con el Otri, lo único que demuestra eso, es lo que yo siempre, te he dicho, esto es un camino, de resistencia, esto no es un camino, de que esperas un momento, si el pueblo se pone, no sé, si la mayor parte del pueblo, tú le das dos croquetas, un planchado, y una caja de cigarros, y te va a salir a gritar, viva Canel, una parte considerable, del pueblo, no quiere libertar, o que quiere un poco más de comida, tú le resuelve un poco más de comida, y ya se ponen felices, y gritan Canel, Fidel, somos continuidad, bueno, tú lo estás viendo ahí hacer, tú me entiendes, entonces, este camino, no es, porque el pueblo se tira, porque hay una talla de boom, este camino es porque tú, teniendo moral, teniendo principio, teniendo hombría, teniendo de respeto a ti mismo, y un poquitico de conocimiento, nada más tú dices, lo que hay en Cuba está mal, lo que hay en Cuba está mal, coño, yo no puedo ser cómplice, de esa talla que hay en Cuba, yo no puedo ser un descarado, mi hermano, porque cualquier persona inteligente, que mira para Cuba, a ver el sistema, un partido, una historia, un PCC, una policía, un servicio secreto, una historia, la gente con miedo a hablar, la gente con tremendo susto, el país que no funciona, no se produce una papa, eso es vergüenza nacional, obvio, debería darte vergüenza, siquiera intentar hacer un festival en Cuba, siquiera intentar cuadrar con esa gente, porque eso es lo que están haciendo, hasta la gente ahora, ya tienen la orden de combatores, la orden del descaro, vamos a aprovechar a toda esta generación, del pan con Viste, ponga a toda esta gente ahora, a tirar que, oh, olvídate de eso, se nos va para Cuba, si no hay más nada que, al final me van a dejar entrar, pero si esa es mi tierra, a ver, y empieza el descaro, la doble moral, el relativismo, el sí pero no, el no pero sí, y ya tú sabes, si yo no te puedo convencer, de volverte comunista, si ah, te pongo a decir, no, acérate, ¿qué voy a hacer? no te embarques tú, haz unas balas ahí, un dinero y mira para atrás, y espera, te vamos a ir y mirar todo, entonces, y conviertes a todo el mundo, en descarado, y la gente no sabe, si es comunista, si no es comunista, si es de arriba, si es de abajo, pero al final, es súper utilitario, para la seguridad del Estado, y para los llamaristas, y ahora, están todos estos muchachones, esto no es casualidad, tirando estas tallas, descaradamente, pero a mí no me sorprende, lo que denota, es falta de principio, falta de moral, y no saber, que el camino de Cuba libre, no es un camino, de tres pasos, es una actitud, ante la vida, un estilo de vida, donde lo de Cuba, está mal, y no me importa, si van empresarios, yo no puedo, ser parte, de ese descaro, pero eso tiene que nacer aquí, y eso no va a nacer aquí, en un tipo, que en lugar de esto, lo que te dice, yo tengo cuatro prendas, dos carros, siete casas, y mira todas las mujeres, te encueran aquí, esto es un guanajón, un guanajón, que no tiene disciplina aquí, por lo tanto, esa persona, esa persona es mi trinchera, yo no la quiero hacer, es mi trinchera, a la hora cero, cuando se vaya a armar, lo que se vaya a armar, yo la quiero bien lejos de mí, tan loco, así es, entonces, esto es lo que quería decirte, con respecto a toda esta historia, de Micha, porque veo a la gente, mandándome el video, mira arriba, mira esto, todo este tipo, pero si se lo sé, pero si se lo sé, mi hermano, ¿cómo tú le vas a pedir, a una pastillita esa, de chocolate, de melolico, eso, de las cajitas, de los años 90, esa, que tú le pasabas tres veces, la lengua y se derretía, ¿cómo tú le vas a pedir, a esa pastillita, que se comporte, como un peter de chocolate, eso, peter de chocolate, eso monstruo, eso, que tú tienes que darle, diente y lengua, y todo, para derretirlo, porque está duro, tú me entiendes, no puedes, no le puedes pedir, peras al hormo, no le puedes pedir, al guayabito, de alcantarilla, que se comporte, como un león, entonces, el momento, que tú le vas a pedir, a esta gente, que tú le vas a pedir, y se verán horrores, ellos empezaron ahora, ahora esto es, la orden de combate, vamos a soltar, el descaro, y más que el turismo, se fue, que ahora cerró, otra compañía, de viaje esa, a Cuba, esa cerró también, ahora ellos van a activar, operación, pan con bistec, descaro, relativismo moral, vamos todo el mundo, para Cuba, porque al final de la jornada, nosotros somos los marcados, tenemos nuestro barrio, nuestra gente, y esa gente, de arriba, con todas las historias, robándose el dinero entero, del país, los niños amaneciendo muertos, en los latones de basura, y esta gente, detrás, diciendo, se va a aparecer en mi tierra, porque a veces, que nivel de descaro, obvio, así que nada, esto es lo único, que tengo que decir, de este punto, y ya te digo, prepárate, que vas a ver más, no te mueras, para que veas cosas, como decía mi abuelita, prepárate, que vienen cosas peores, ya aquí, la estrategia es, vamos a ser descarados, y si les dan la oportunidad, de hacer unas mipimias, allá adentro, prepárate, se verán, horrores, ok, así que, que no te asombra nada, esta gente, oíte, yo te mando un besito, normal, aquí, conversando un rato, tú y yo, relajadamente, tranquilonamente, pero nada, es así, poniendo los puntitos, sobre la silla, para que todo esté clarito, ok, yo te mando un besito, y nos vemos, en el próximo vídeo, chao,